Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que lo estén pasando muy bien. Bienvenidos a Magical Spanish, el canal para aprender o para mejorar tu español. Hoy tenemos la clase número 5 correspondiente al uso del subjuntivo en español. Recuerden que esta es una serie de vídeos que estoy realizando en relación con este tema. Siendo un tema, digamos, un poco complejo con bastante información, bueno, lo he dividido en varias clases y con muchos ejercicios porque pienso que una de las claves para aprender a manejar el subjuntivo correctamente es practicar, practicar y practicar. Yo conozco personas que tienen el español como segunda lengua y hablan español muy bien, pero créanme que en lo que siempre hay un poquito de dificultad o que cometen pequeños errores es en el uso del subjuntivo. Así que este tema de este modo verbal en español representa, digamos, un desafío para las personas que están aprendiendo español para manejarlo correctamente. Y yo puedo ver la diferencia cuando un extranjero o una persona que tiene español como segunda lengua maneja correctamente el subjuntivo, uno dice esta persona es totalmente bilingüe porque habla el español muy bien, o yo diría a nivel de nativo. Bueno, recordemos también que esta clase corresponde a un nivel avanzado de español porque exige conocimiento de otros tiempos, del modo indicativo mejor, donde hay varios tiempos como el presente, el imperfecto, los condicionales. Entonces, este nivel o esta clase llega a un nivel de español bastante, bastante avanzado. Bueno, comenzamos. También recordamos que el modo subjuntivo se expresa en oraciones compuestas cuando hay una cláusula principal y esa cláusula, cuando esta cláusula principal tiene un verbo o una expresión que manifiesta el deseo, una emoción, una negación, una duda, una posibilidad o una necesidad. Bueno, la segunda cláusula, el verbo de esa segunda cláusula casi siempre va a ir en el subjuntivo. Entonces, yo pienso que esto es lo clave cuando necesitamos comprender cuándo es que debemos usar el subjuntivo. Bueno, si esta primera cláusula contiene una de estas expresiones o uno de estos verbos que expresan una vez más deseo, emoción, negación, duda, posibilidad y necesidad. Y allí es donde está un poquito el desafío de uno saber si es necesario el subjuntivo o no. Muy bien. En el día de hoy llegamos al punto número ocho y tenemos los verbos de cambio radical de E a IE que terminan en AR o en IR. Y vamos a empezar con tres verbos. Pensar que va a cambiar la E en IE y termina en AR. Entonces en el indicativo para pensar voy a decir yo pienso apretar en la primera persona del indicativo digo yo aprieto y calentar en la primera persona del modo indicativo voy a decir yo caliento. Una vez más quitamos la letra O y nos va a quedar la raíz para el subjuntivo que le vamos a agregar las terminaciones correspondientes a cada pronombre personal. Entonces la frase de la primera cláusula que va a introducir que nos va a pedir el subjuntivo en este caso va a ser no está bien que no está bien que yo piense apriete o caliente. No está bien que tú pienses que tú aprietes o que tú calientes. No está bien que él, ella, usted piense apriete o caliente. Prestemos atención a las terminaciones que son iguales para cada verbo. No está bien que nosotros y nosotras pensemos, aprietemos y calentemos. No está bien que vosotros y vosotras penséis, apretéis y calentéis. No está bien que ellos, ellas o ustedes piensen, aprieten y calienten. Y también mencionamos que los pronombres personales para nosotros, nosotros, nosotros y nosotras, perdón, vosotros y vosotras, que está aquí en amarillo, esos verbos no van a cambiar, la E no va a cambiar a IE, no va a tener el dictongo, sino que digamos tienen la forma de conjugación regular. Entonces en el modo subjuntivo mire que no va a tener eso y lo mismo ocurre en el modo indicativo. Digamos que en el modo indicativo estos pronombres también van a tener una conjugación regular y eso es importante que lo tengamos muy presente. Bueno, ahora tenemos varios ejercicios. En el primero nos dice, número uno, tú pareces estar muy feliz a no ser que tú mientas con tu actitud. A no ser, es una otra expresión que me va a indicar que necesito el subjuntivo. Y tengo el que, a no ser que tú mientas. Número dos, el carro no va a estar muy seguro a no ser que tú aprietes los tornillos de las llantas muy bien. Una vez más, el carro no va a estar muy seguro a no ser que tú aprietes los tornillos de las llantas muy bien. Vamos con el número tres, muchas gracias, pero yo no tomo café frío a no ser que ella lo caliente. A mí no me gusta el café frío a no ser que ella lo caliente. Si lo calienta me lo puedo tomar. Vamos al número cuatro. El cuatro nos dice, vamos a llegar tarde al aeropuerto a no ser que nosotros salgamos ahora mismo. Que nosotros salgamos. Una vez más, vamos a llegar tarde al aeropuerto a no ser que nosotros salgamos ahora mismo. Ahí está el subjuntivo. Cinco, la leche se puede regar a no ser que vosotros aprietes las tapas de los tarros fuertemente. Ahora tenemos el ejemplo número seis. Nosotros vamos a tener mucho frío a no ser que ellos enciendan la fogata. Nosotros vamos a tener mucho frío a no ser que ellos enciendan la fogata. Bueno, tenemos seis ejemplos con varios verbos en el modo subjuntivo. Seguimos con una nota muy importante. Bueno, esta nota tiene que ver en relación con lo que expliqué recientemente con nosotros, nosotras, vosotros y vosotras. Dice, muy importante. La forma del subjuntivo para el pronombre o para los pronombres nosotros y vosotros no tiene IE. Si el verbo infinitivo tiene la E, la forma de nosotros y vosotros tiene que escribirse con E también en el subjuntivo. Entonces, aquí tenemos queramos, cerremos, perdamos. Aquí no va a cambiar en IE. IE no cambia. El presente indicativo tampoco tiene la IE en el pronombre personal nosotros y en vosotros. Bueno, recordemos que el vosotros en Latinoamérica no lo usamos. Es más común en España el pronombre vosotros. Pero igualmente es un pronombre muy importante. Aparece en la literatura. Aparece en el cine. En varios contextos. Así que es importante aprenderlo. Como también yo recomiendo que aprendamos el vos, el uso del vos, que es otro pronombre muy frecuente en Suramérica, en Centroamérica, en algunas partes también. Y es necesario aprenderlo porque, aunque pronto no se tengan muy en cuenta, son de mucha utilidad. Muy bien. Ahora tenemos otros tres verbos. Tengo el verbo cerrar. En el presente indicativo queda yo cierro. Confesar. Yo confieso. Y despertar. Yo despierto. Quitamos la letra O y esa va a ser la raíz para formar el subjuntivo. Y la expresión que vamos a tener ahora es a pesar de. A pesar de que yo cierre, confiese o despierte. A pesar de que tú cierres, confieses y despiertes. A pesar de que él, ella, usted cierre, confiese o despierte. A pesar de que nosotros, nosotras cerremos, confesemos o despertemos. A pesar de que vosotros, vosotras cerréis, confeséis y despertéis. A pesar de que ellos, ellas o ustedes cierren, confiesen y despierten. Bueno, ahí tenemos la conjugación. Miren que las terminaciones en estos verbos son exactamente iguales en el modo subjuntivo. Ahora tenemos algunos ejemplos. Digo, yo te aconsejo que cierres todas las puertas de tu casa. Tenemos una nueva expresión. Yo te aconsejo que. Esa expresión que está en amarillo me va a indicar que necesito subjuntivo. Es necesario que cierres todas las puertas de tu casa. Dos, mis padres quieren que yo cierre la puerta de mi cuarto. Mis padres no quieren, perdón, aquí es una oración negativa. Mis padres no quieren que yo cierre la puerta de mi cuarto. Bueno, aún en, si fuera una oración afirmativa. Mis padres quieren que yo cierre. También será el subjuntivo porque es un deseo. Entonces vamos a decir que aquí usamos el subjuntivo porque es un deseo. Y además, bueno, es una oración negativa. Y las oraciones negativas, algunas de ellas nos van a exigir el subjuntivo. Continuamos con el número tres. Mis padres insisten. Tengo una nueva. Mis padres insisten que yo me confiese con el sacerdote cada mes. Mis padres insisten que yo me confiese con el sacerdote cada mes. Una cosa importante es recordar estas oraciones que yo les tengo en amarillo. Que cuando yo las escucho, bueno, sé que voy a emplear el modo subjuntivo. Una vez más, mis padres insisten que yo me confiese con el sacerdote cada mes. Bueno, independiente de la religión, digamos, es solamente un ejemplo que quiero dar aquí. Cuatro. Vamos con el número cuatro. Dice, el juez le pide al preso que se confiese culpable o inocente de los cargos que se le acusa. El juez le pide al preso que, aquí está pedir, es una petición. Le pide al preso que se confiese culpable o inocente de los cargos que se le acusa. Cinco. Es muy difícil que Lucas se despierte a las ocho de la mañana porque él es muy perezoso. Es muy difícil que, otra expresión para el subjuntivo. Es muy difícil que Lucas se despierte a las ocho de la mañana porque él es muy perezoso. Seis. Es muy probable que nosotros despertemos primero que todos ustedes. Es muy probable que, bueno, esa es una posibilidad. También para expresar posibilidad o probabilidad, vamos a necesitar el subjuntivo. Es muy probable que nosotros despertemos primero que todos ustedes. Bien, seguimos con tres verbos nuevos. El verbo negar, que también cambia a ie, regar, también dictonga en ie y temblar en ie. Los tres verbos terminan en ar y en la primera persona del indicativo nos va a quedar yo niego, yo riego y yo tiemblo. Quitamos la letra o y el resto va a ser la raíz para conjugar el modo subjuntivo. Y la expresión que tengo aquí es, es preferible que. También es preferible, puede ser expresar un deseo, entonces nos va a quedar el verbo en subjuntivo. Digo, es preferible que yo niegue, riegue o tiemble. Es preferible que tú niegues, riegues y tiembles. Es preferible que él, ella, usted niegue, riegue y tiemble. Es preferible que nosotros o nosotras neguemos, reguemos y temblemos. Es preferible que vosotros o vosotras neguéis, reguéis y tembléis. Es preferible que ellos, ellas o ustedes nieguen, rieguen y tiemble. Muy bien, ahora tenemos varios ejemplos. Uno, es muy probable que el criminal niegue todos los cargos de los que se le acusan. Ah, muy bien, yo tengo, es muy probable que. Esa cláusula que va con el que. Y luego tenemos la segunda cláusula, me va a pedir el verbo en subjuntivo. Una vez más, es muy probable que el criminal niegue todos los cargos de los que se le acusan. Número dos, dice, es increíble que Adriana niegue todas las historias que la gente cuenta de ella y de su familia. Es increíble que, también es una expresión que me va a exigir el subjuntivo. Una vez más, yo digo, es increíble que Adriana niegue todas las historias que la gente cuenta de ella y su familia. Tres, nosotros te agradecemos que tú riegues nuestras plantas cuando estemos de viaje. Entonces, nosotros te agradecemos que, también me va a pedir el subjuntivo, que tú riegues nuestras plantas cuando nosotros estemos de viaje. Aquí hay otro subjuntivo, que nosotros estemos de viaje. Pero bueno, estamos viendo el verbo regar, por eso lo marqué nomás este verbo. Número cuatro, yo te ruego que no riegues toda tu ropa, tus libros, zapatos y revistas por toda la casa. Algo que de pronto algunas personas pueden hacer. Se quitan los zapatos en la sala, los libros en el comedor, se riegan todas las cosas por la casa. Y la mamá de pronto puede decir, yo te ruego que no riegues toda tu ropa, tus libros, tus zapatos y revistas por toda la casa. Cinco, puede ser, esa es una posibilidad, una probabilidad. Puede ser que el preso tiemble cuando él esté frente al juez de la corte. Puede ser que el preso tiemble cuando él esté frente al juez en la corte. Y seis, con el frío que está haciendo, es increíble que tú no tiembles como todos los demás. Cuando hace mucho frío, pero tú no estás temblando un poco, entonces decimos, con el frío que está haciendo, es increíble que tú no tiembles como todos los demás. Bueno, ahora tenemos tres nuevos verbos que también terminan en zar, como tropezar, empezar y comenzar. Y estos tres verbos van a dictongar de E a Y. En el presente el indicativo va a ser yo tropiezo, para tropezar, empezar yo empiezo y comenzar yo comienzo. Quitamos la letra O y nos va a quedar el resto para, la raíz para empezar a hacer el subjuntivo. Pero además de ese cambio, miren que esta Z va a cambiar en una C. Y nos va a quedar para todos con la C. Entonces digo, después de que yo tropiece, empiece o comience. Después de que tú tropieces, empieces y comiences. Después de que él, ella o usted tropiece, empiece y comience. Después de que nosotros o nosotras tropecemos, empecemos y comencemos. Después de que vosotros y vosotras tropecéis, empecéis y comenceis. Y después de que ellos, ellas o ustedes tropiecen, empiecen y comiencen. Bueno, una de las cosas que de pronto para mí, cuando estoy haciendo esta clase, la estoy haciendo, estoy haciendo el PowerPoint. Hay veces representa también como un desafío conseguir un buen ejemplo. Porque estas oraciones están fuera de un contexto. Y algunos verbos no son muy comunes. No los usamos mucho. Como es el verbo de pronto tropezar. No es un verbo que vamos a usar mucho. Pero tratar de organizar un contexto y sacar un buen ejemplo, hay veces es complicado. Por eso les digo y hago la aclaración de que este tema, el subjuntivo, corresponde a un nivel avanzado de español. Veamos algunos ejemplos. Dice, ella no quiere que tú tropieces dos veces con la misma piedra. Aquí yo tengo un deseo. Ella no quiere que tú tropieces dos veces con la misma piedra. Es decir, ella no quiere, alguien, una mujer, no quiere que tú cometas el mismo error dos veces. Exactamente el mismo error dos veces. Por eso decimos, ella no quiere que tú tropieces dos veces con la misma piedra. Número dos. Yo no creo que Emily se tropiece en la pista de hielo porque ella practicó mucho. Ah, muy bien. Yo no creo que. Otra cláusula que me va a pedir el subjuntivo. Yo no creo que Emily se tropiece en la pista de hielo porque ella practicó mucho. Vamos al número tres. La maestra nos recomienda que empecemos a leer este libro inmediatamente porque es muy largo. Una vez más decimos, la maestra nos recomienda, es una sugerencia. La maestra nos recomienda que empecemos a leer este libro inmediatamente porque es muy largo. Cuatro. Es muy posible que yo empiece a trabajar en el aeropuerto la próxima semana. Es muy posible que es una posibilidad. Es muy posible que yo empiece a trabajar en el aeropuerto la próxima semana. Vamos con el número cinco. Es horrible que mis tíos comiencen a contar historias de terror. Es horrible que mis tíos comiencen a contar historias de terror. Sexto. Número seis. Por favor, yo te suplico que no comiences a hablar mal de otras personas. Por favor, yo te suplico. Es una petición. Yo te suplico. Te pido que no comiences a hablar mal de otras personas. Muy bien. Continuamos con otros tres verbos. El verbo querer, perder y defender. Bueno, estos verbos los agrupé porque terminan en er, pero tienen el diptongo. Entonces, en querer yo tengo, yo quiero, perder yo pierdo, defender yo defiendo. Y yo digo sin, sin que yo quiera, sin que yo pierda o sin que yo defienda. Ahora vamos a hacer sin que tú quieras, pierdas o defiendas. Sin que él, ella, usted quiera, pierda o defienda. Sin que nosotros o nosotras perdamos, perdón, queramos, perdamos o defendamos. Y sin que vosotros queráis, perdáis o defendáis. Y sin que ellos, ellas o ustedes quieran, pierdan o defiendan. Bien, veamos los siguientes ejemplos. Uno, es necesario que nosotros encendamos la chimenea ahora mismo porque hace demasiado frío. Yo tengo, es necesario que, es una necesidad. Y recuerden que este pronombre aquí, nosotros puede estar tácito, lo podemos eliminar o lo podemos mencionar. Yo puedo decir, es necesario que encendamos o es necesario que nosotros encendamos la chimenea ahora mismo porque hace demasiado frío. Número dos, ellos quieren que yo encienda una gran fogata en el campamento de los niños exploradores. Ellos quieren que, es un deseo. Dice, ellos quieren que yo encienda o ellos quieren que encienda una gran fogata en el campamento de los niños exploradores. Tres, es muy posible que mis estudiantes no entiendan la división de fraccionarios muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, enseñando en básica primaria cuando uno enseña en matemáticas los fraccionarios. Hay veces que pueden ser complejos para algunos estudiantes. Y yo puedo decir, es muy posible, es una posibilidad, una probabilidad que mis estudiantes no entiendan la división de fraccionarios muy bien. Cuatro, nuestros maestros dudan que nosotros entendamos las canciones en inglés. Bueno, aquí tenemos nuestros maestros, se refiere a ellos, dudan que nosotros entendamos las canciones en inglés. Es una duda y yo digo, ellos dudan que o nuestros maestros dudan que. Luego sigue una segunda cláusula que va a estar en su juntivo. Cinco, mi mamá quiere que yo tienda mi cama, que tú tiendas la tuya y que mi hermana tienda la suya. Tenemos tres ejemplos de conjugación de un verbo en subjuntivo con pronombres diferentes o con sujetos diferentes. Mi mamá quiere que yo, bueno es un deseo, mi mamá quiere que yo tienda mi cama, que tú tiendas la tuya y que mi hermano tienda la suya, que tienda su cama. Seis, seis, mi mamá quiere que Carmenza tienda toda la ropa en la cuerda del patio. Mi mamá quiere que Carmenza tienda toda la ropa en la cuerda del patio. Bueno, algunos estudiantes me dicen, pero ¿cómo así que tender la ropa en la cuerda del patio? Bueno, yo vengo de Colombia, en Latinoamérica, no tenemos las estaciones marcadas como en otras partes, donde se ve el verano muy fuerte, el invierno es fuerte, se ve la primavera, el otoño. De pronto no está tan marcado y en mi ciudad siempre hace mucho calor, entonces no hay necesidad de tener una secadora, sino que en el patio de las casas se extienden unas cuerdas y ahí se seca la ropa al aire libre. Entonces no se gasta mucha energía y por eso está el ejemplo de que mi mamá quiere que Carmenza tienda toda la ropa, cuando se lava la ropa, si hay lavadoras por supuesto, pero la secadora no es, digamos, no es necesario. Y se tienden en las cuerdas o en alambres, también se ponen algunos alambres y sobre los alambres se tiende la ropa. Continuamos. Bueno, ahora tengo los verbos advertir, conferir y convertir, que son verbos poco comunes, comunes, pero aparecen bastante también en los noticieros, los escucho. Y bueno, necesitamos también ver que son ejemplos de verbos terminados en ir, en este caso, advertir, yo advierto, conferir, yo confiero y convertir, yo convierto. La expresión que me va a pedir su motivo es, mi madre quiere que yo advierta, confiera o convierta. Mi madre quiere que tú adviertas, confieras o conviertas. Mi madre quiere que él, ella, usted advierta, confiera o convierta. Y mi madre quiere que nosotros o nosotras advirtamos, confirmamos o convirtamos. Mi madre quiere que vosotros o vosotras advirtáis, confiráis y convirtáis. Y mi madre quiere que ellos, ellas o ustedes adviertan, confieran o conviertan. Veamos ejemplos. Yo necesito que tú le adviertas a tus amigos el gran riesgo que tienen en ese negocio. Yo necesito que, va a introducir su motivo, tú les adviertas a tus amigos el gran riesgo que tienen en este negocio. Dos, ellos agradecen que nosotros les advirtamos, que nosotros les advirtamos los posibles riesgos de este negocio. Tres, yo quiero que mis padres me confieran, que me den más o que me confieran más autoridad en la empresa de la familia. En la empresa de, aquí en error, en la empresa de la familia. Bueno, cuatro, es posible que el juez les confiera la libertad condicional a algunos presos con cargos leves. Es posible que el juez les confiera la libertad condicional a algunos presos con cargos leves. Cinco, nosotros queremos que tú conviertas tus errores en situaciones de aprendizajes para tu vida. Cinco, nosotros queremos que, es un deseo que tú conviertas tus errores en situaciones de aprendizaje para tu vida. Seis, mi padre quiere que yo me convierta en un exitoso hombre de negocios. Mi padre quiere que, ese es un deseo, que yo me convierta en un exitoso hombre de negocios. Bueno, tengo ahora los verbos en terminados en ir, como herir, yo hiero, hervir, yo hierbo, e invertir, yo invierto. A no ser que yo hiera, a no ser que yo hierva, o a no ser que yo invierta. También decimos, a no ser que tú hieras, hierbas o inviertas. A no ser que él, ella, usted hiera, hierba, o invierta. A no ser que nosotros o nosotras iramos, irbamos, o invirtamos. A no ser que vosotros o vosotras iráis, irbáis, o invirtáis. A no ser que ellos, ellas, ustedes hieran, hiervan, o inviertan. Ejemplos. Uno, yo no quiero que tú hieras los sentimientos de tu mejor amiga. Que tú hieras. Dos, nosotros no necesitamos que tú hieras a otras personas que no comparten tus ideas. Nosotros no necesitamos que tú hieras a otras personas que no comparten tus ideas. Tres, es necesario que nosotros sirvamos bastante agua, para que tomemos un delicioso café colombiano. Es necesario que nosotros sirvamos bastante agua, para que tomemos un delicioso café colombiano. Esto en el caso donde hay un grupo numeroso de personas que desean tomar café. Cuatro, yo espero que ellos hiervan el agua del río muy bien para matar todos los parásitos y gérmenes. Cinco, no es seguro que ellos inviertan todo ese dinero en este proyecto de construcción. No es seguro que ellos inviertan todo ese dinero en este proyecto de construcción. Y número seis, puede ser que nosotros invirtamos mucho dinero en esta nueva empresa de joyas. Puede ser que, es una probabilidad o posibilidad, puede ser que nosotros invirtamos mucho dinero en esta nueva empresa de joyas. Bueno, ahora continuamos con el verbo preferir, requerir y sugerir. Yo prefiero, yo requiero, yo sugiero. Y la frase introductoria va a ser, En el caso que yo prefiera, requiera o sugiera. En el caso que tú prefieras, requieras y sugieras. En el caso que él, ella, usted prefiera, requiera o sugiera. En el caso de que nosotros o nosotras prefiramos, requieramos y sugiramos. En el caso de que vosotros o vosotras prefiráis, requeráis y sugiráis. En el caso de que ellos, ellas, ustedes prefieran, requieran o sugieran. Bien, veamos los ejemplos. Uno, es muy probable que las damas de honor prefieran los vestidos de color rosado con blanco. Es muy probable que, es una posibilidad, es muy probable que las damas de honor prefieran los vestidos de color rosado con blanco. Dos, yo pienso que, también me va a pedir subjuntivo. Yo pienso que los hombres prefieren a las mujeres sin tanto maquillaje. Yo pienso que los hombres prefieren a las mujeres sin tanto maquillaje. Tres, ojalá que la empresa requiera una persona que hable varios idiomas como yo. Ojalá, ese puede ser un deseo. Ojalá que la empresa requiere una persona que hable varios idiomas como yo. Cuatro, yo no creo que los trabajadores requieran todo su dinero antes de terminar el trabajo. Yo no creo, hay una duda, yo no creo que los trabajadores requieran todo su dinero antes de terminar el trabajo. Cinco, puede ser que Marilena surja como una cantante de música clásica. Puede ser, es una probabilidad, puede ser que Marilena surja como una cantante de música clásica. Y seis, el director del canal no permite que surjan nuevos talentos para el canal regional de televisión. Muy bien, ahora tenemos algunos ejercicios. Y recuerden, el secreto de este subjuntivo es practicar, tener muchos ejercicios. Entonces, escuchar a nivel auditivo, yo puedo identificar, digo, esto suena bien, no me suena bien. Entonces, a eso los quiero llevar. El video, la clase puede ser un poquito más larga de lo normal, pero es importante. Este tema, yo no lo puedo partir, digamos, en dos clases. Y quiero que, por favor, se queden y hagamos el siguiente ejercicio rápidamente. Tenemos, número uno, yo tengo miedo que ellos no, tengo que entender lo peligroso que es conducir a gran velocidad. Nos va a quedar, yo no tengo miedo que ellos no, si quieres puedes parar el video, ponle una pausa, tómate tu tiempo y luego compara tu respuesta con la mía. O lo podemos hacer al mismo tiempo. Yo no tengo miedo que ellos no entiendan lo peligroso que es conducir a gran velocidad. Dos, es urgente que los paramédicos atender a los enfermos lo más pronto posible. Y decimos, es urgente que los paramédicos atiendan a los enfermos lo más pronto posible. Tres, nos sorprende mucho que su hijo no defender a su madre de esas acusaciones. Este número tres nos va a quedar, nos sorprende mucho que su hijo no defienda a su madre de esas acusaciones. Cuatro, mis padres no quieren que nosotros encender las velas para la cena. Y vamos a obtener, mis padres no quieren que nosotros encendamos las velas para la cena. Cinco, necesito que tú cerrar las ventanas. Necesito que tú cierres las ventanas. Seis, ellos quieren que nosotros confesemos la verdad y nada más que la verdad. Siete, mis padres desean que ellos hervir el agua del lago antes de consumirla. Y nos va a quedar, mis padres desean que ellos hiervan, que ellos hiervan el agua del lago antes de consumirla. Ocho, mis hermanos prefieren que yo mismo me defender de los otros niños que me molestan en clase. Mis hermanos prefieren que yo mismo me defienda de otros niños que me molestan en clase. Nueve, yo prefiero que ustedes inviertan su dinero en la compra de una casa más grande y nueva. Diez, todos nuestros maestros requieren que entender todas las reglas disciplinares del colegio. Y vamos a tener que, decimos, todos nuestros maestros requieren que entendamos todas las reglas disciplinarias del colegio. Bueno amigos, este es el fin de la clase número cinco relacionada con el uso del subjuntivo en español. Y yo estoy seguro que en este momento de la clase ya podemos entender el concepto de lo que es el modo subjuntivo de una manera más clara y de pronto un poco más lógica. Por favor, yo te sugiero, en subjuntivo voy a usar subjuntivo, digo, yo te sugiero que te suscribas, yo te sugiero que comentes y yo te sugiero que compartas. También yo te pido que me des un like o yo te pido que me des un me gusta. Yo deseo que tú actives la campana de notificaciones, puro subjuntivo, yo te pido que actives la campana de notificaciones y también te pido que por favor imprimas el material de esta clase. Es un enlace PDF que yo he dejado aquí abajo en la caja de descripciones. Allá hay un, algo que dice material para, material de esta clase para imprimir PDF. Le das doble clic, ahí te lleva un PDF con todos los ejemplos, todo el material de la clase del día de hoy. Bueno, yo espero verte en la próxima clase. O espero que tú vengas a la próxima clase. Espero que tú asistas a la próxima clase y también espero y también deseo que tú me escribas a rjoven66 arroba gmail.com en mi correo. Mi nombre es Raúl Joven León. Soy tu maestro español. Estoy para servirte en lo que tú desees. Bueno, quiero dejarte mis redes sociales, mi canal de español. Este es nuestro canal de español que está en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y también tengo un canal para los que quieren aprender inglés. Si conoces a alguna persona que desea aprender inglés, bueno, me puedes encontrar en Do You Speak English, Hablas Inglés, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Ahí tienen la información de las tres plataformas. Bueno, sin ser más por el momento, me despido. Agradezco tu participación en esta clase. Hasta pronto, amigos.